Hola El gente se asustó No lo asusté, pero la piscina Por favor, le voy a arreglar a la policía Quítale a ti Yo me siento extraño porque siento que estoy desarrimado Porque no tengo que hacer ¿Estamos grabando japonés? No, bueno, por esa madre me tengo que echar un boludo A la gente de Monterrey le encanta el pedo, ¿cierto? Gracias a todos mis amigos Por este bonito proyecto Muchas gracias porque sabes Que esto lo hacemos por nuestra familia Por el pan de cada día Disfruta a la gente ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video De sus amigos de Bichurro Show Ya estamos aquí en Monterrey Los amigos de Bichurro Amigos, pues quédensele habe este buen video diviértanse y así comenzamos este video sus amigos, sea de bichurro chao papá ¡vámonos! amigos estamos a unas cuantas horas de iniciar otro pedo el show y aquí estamos con el señor politenis vean nada más amigos lo que nos estamos comiendo ahorita todo eso es lo que se ha comido politenis cuando le preguntaste que con el señor y tardó en meterse en el personaje dijo como me llamo es que mucha gente no sabe eso y politenis es otro actúa como ricardo garcía tú estás bien metido en el papel politenis como será ricardo garcía en la vida real a ver ricardo garcía lleva todos estos y si te pasaste de lanza pues si no hice tres menciones era competencia entre la yerina y el polio no lo vean y tú que estás haciendo con acá estoy firmando estás firmando ¿qué? te has agarrado la parte de ti y yo el politenis y yo dígelo ¿cómo te sientes a unas cuantas horas de iniciar el show? bien con toda la actitud amigos no nos alcanzamos para rentar una habitación más diferentes habitaciones y todos estamos durmiendo en la misma habitación el mario duerme en el jacuzzi el mario está durmiendo en el jacuzzi no mentira mentira luego no digan de que de que no que están todos en el mismo cuarto no nos juntamos todo para comer gente nos juntamos todo para comer ¿cómo te sentiste? estaba siguiendo fundido y delante de todas las personas que estaban ahí me vio todas las motelicas 7 minutos la gente ¿cómo te sentiste? me dio vergüenza desesperado un poco no, poli tenis ¿te has mirado? sí, güey poli tenis ¿qué tienes? ¡ah! 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 amigos pues ahorita vamos a brincarnos directamente al show traemos algo especial preparado para todos ustedes sus amigos de bichurro el show aquí estamos todo el equipo mi gente y les tenemos algo muy especial ahorita previo a comenzar el show así que quédense a ver el video diviértanse amigos denle machina apoyo porque les estamos mostrando la gira ¿cómo se puede decir? el evento de Monterrey va no la gira el evento le estamos mostrando le vamos a mostrar el evento de Monterrey cómo se va a vivir cómo se va a sentir la racita previo a entrar a ver el show y pues sin más que decirles sigan viendo este buen video estoy jugando wey tú pues respira eso wey no wey respira no wey es de la Yaren eso mamoso es de la Yaren eso wey ay ponerte que amargado si tengo mucho sueño y no me acabas de dormir pues lárgate a dormir y continuamos el video de ese churro show no hombre wey es el pedo mira fíjate no aguantamos que se la lleven peleando ni este ni este mamoso y la Lu ya está atacando o sea se hacen ustedes dos contra el Noel wey a ver no espérate a ver Politenis es que si está amargado por sueño por qué no se va a dormir por qué no se amarga nosotros aquí es cierto vete a dormir para tu cuarto wey sáquenlo 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 yo no estoy amargado están haciendo algo con esta vida por favor le puede hablar la policía y va a hablar quítale 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 no sáquenlo 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 sláquer el capital amargado sáquenlo aquí amargado no queremos sáquenlo sáquenlo ayúdanlo sáquenlo mi guarache amargado no queremos jajajajajaja ay ya no quiero ya no quiero ya no hay ya no hay No se comió al Mario porque de aquí no No miro para adentro ¿Qué? ¿Qué tiene? No, no es cierto Hola ¿Quién está asustado? No le asusté Me pisó los gemelos Es que no funcionó el susto, me perdí un pisotón Hola Ay amor, sí te lastimé el dedo ¿Fuiste? Ah pues Ay mi pata Amigos, aquí ya andamos A punto de pues Irnos al cuarto a alistar Bueno, nosotros al cuarto, cada quien a su cuarto a alistar Pero quisimos venir a Al puerto de los politenis Porque ellos se vinieron tempran Antes y que no sé qué Entonces venimos aquí a ver a ver A mí se me dice que se vinieron tempran Más antes ellos porque van a cochar Eh, güey, sí le interviste una Ya Esa es una excelente pregunta ¿Qué? Ven la toalla ¿Por qué te lo haces así? Poli Loma, ven, ven, ven Están cambiando, güey No, ven Lo más porque miren la toalla Veo, está, 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 está Estoy en la toalla A ver Te miren, te miren, te miren Te miren, te miren, me mando, mamón Te miren, te miren, te miren, me mando, mamón Te miren, te miren, te miren, me mando, mamón Como doña No seas, mamón, joder No es una chichuera de aquel lado Están grabando, papones A ver, ven, ven ¿Para qué? Ven ¿Para qué me ando cambiando, güey? Dejame, ahorita que me cambie Ahorita que me cambies algo Ven Por eso te apesta la pasta, poli Te pones la calceta con la pasta bocada, güey Se pones, te vayas con los calcetines, güey Se lo pones Se lo pones Se lo pones cuando se cambian Pero ¿Por qué te pones la toalla así, güey? Como el señor Ven, ven Poli, estás tú y te pones No le gusta que le veas su parte, menores Se me da un curado, la vi No empiecen, no, no, no No empiecen, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no ¡La vea, la vea, la vea! ¡Mamame, güey! En serio, no, eso es el paso, ven No, güey, ¿acá hay? ¡Seguridad! ¡Ah! Hay teléfono, güey, hay teléfono Que bonito, cómeme sacarte, güey Ahí, ahí quiere, el poli ¿Está personalizando sus tenis? Ahí, ya, bebé Ahí, boli La cena de mandarse escalda ¡La piedra, no hay que le metí, el poli! Es para que se vean, dice. Es para que va rápido. Ándale, ya ven, simple. Eh, ven, simple. Ven, ya pues, ven, ven. Por eso ya no venimos de visitarte, porque esto es mi mamón. Ándale, ponte pantalón. Tú y... Ándale. Vense, güey, déjeme cambiar, mi mamón. Qué chingado anda lo hacía esto, güey. Ven. Ya, ya no van a hacer nada. Sí, ven, me he tomado las mallas. Y yo te estoy ayudando a poner las piedras. Güey, están chilos los tenisitos de ser poli. Mira, Noel, que está destruyendo tus tenis con las piedras. Sí, no, Noel. Güey, ven, porque miren lo que estoy haciendo. No, Richard, el Noel se está pasando de lanza, eh. ¿Qué está haciendo? Ven, poli tenis. Mira, lo estoy personalizando, güey. Ándale, simple, te voy a dar. Te voy a dar. ¿Dónde están? No hay un pantaloncillo por ahí, pues, que te dé. Poli. Se me metieron unos vatos. Por favor. Se metieron unos vatos aquí, me están molestando. Me lo pueden mandar a seguridad. Ay, ni que fueras quién. Por Dios. Suelta, poli. Poli tenis, ya, hombre, ven. ¿Qué le han regalado el poli tenis ahorita? Le regalaron a este mono, güey. ¿Cómo se llama este pico? Broly. ¿Cómo? Broly. Vamos a preguntarle al poli. ¡Ven! ¿Qué hace? El broly, ¿qué hace en la serie? ¿Qué hace el broly en la serie? Déjame dejarlo, me voy a cambiar, me voy a cambiar. Bueno, abre, abre, abre. Abre, pues. Abre. Ya no te vamos a hacer nada. Abre nada más rápido, ya para preguntarte nada más. Si te hacemos algo, nos dejas de hablar. Mira, ven. Si no sale, me voy a llevar tu tenis, poli. Lo voy a tirar por fuera. Richard, ¿el Christian lleva los tenis? Poli. Christian, ya, güey, ya, güey. Ya, ya, ya. No, ya te vamos a bajar mi pantalón. Ay, ya, ya, ya. ¿Qué hace el broly en la serie? ¿Qué hace el broly? ¿Qué hace el broly? Dice, le voy a soltar un poco. Bueno, ¿es una serie? ¿Es una serie? ¿Es una serie animada? ¿Es una caricatura, no? Hijo de Dios. ¿Qué hace, pues, de polo? El broly era un familiar de Boku, güey. ¿Qué era? No recuerdo qué era, pero se ganaron Boku y él. Y no pudo ganar el destino a Broly, güey. Ay, ¿es una playera también, güey? Mira, güey. ¿A dónde le dieron también? Ay, 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 ay. ¿Aquí era esta orilla? Ay, yo madre, güey. Mira, el precio le quitaban, mira. 35.50 dólares, güey. ¿Dólares, güey? ¿Dólares? ¿Van a ir a visitar el cuarto de Noel también? ¿Van a ir a visitar el cuarto de Noel o no? ¿Quieres ser? Sí, sí. Si van a ir, yo quiero ir al cuarto de Noel. Mira, güey, estoy aquí personalizando los tenis. ¿Por qué tanto teléfono aquí contigo, güey? No sé, güey, pero son los chicos. Bueno, uno allá, otro acá. ¿En el cuarto de lavado? Otro en el baño. ¿Qué? ¿Te la cambio o qué? No, no. Ya me imagina. ¿Qué te la ponga el yo así en la cadenita? Ya me imagina a la Yanel y el Poli. ¿Yanel? ¿Ya vas a contar? Hace un poquito para allá. Y a Yanel le conté. Ya me moví. Hace para allá, güey. A ustedes neta, güey, no les tengo confianza, güey. Ya, te lo voy a poner, Poli. Te voy a hacer una broma bien pesada, Poli y yo. ¿Qué? Te voy a robar el vacuro. No, güey, no. No, güey, por eso, madre, me tengo que echar un poco de la suerte. No, güey, no, güey, no, güey. No, güey, no, güey, ya que me alistaste, ¿qué andan haciendo, Poli? No, güey, ya, güey, ya, güey. Amigo, pues ya nos vamos. Ya quedan como unas tres horas más o menos para empezar el show. Así que, pues, esto es lo que se está viendo previo al show. ¿Dónde el Feni, no le? ¿Dónde el Feni, no le? ¿Dónde el Feni, no le? ¡Dónde el Feni, no le! ¡Dónde el Feni, no le! ¿Quién te lo llevó? ¿Quién te lo llevó? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, no se pasen, te laencha, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se casó! ¿Cómo te lo ves? ¡No se mamonio, güey! Se subió, se subió para arriba. ¿Sí se subió? ¡Sí se subió, ¿no está? ¡Uy! ¡Nos van a sacarte los huesos! Ahí va para arriba. Vámonos, güey. Vámonos, nosotros vamos a la chica. Vámonos. Racita, pues, estamos ya aquí en el... ¿Cómo se dice aquí? ¿Cómo se dice? Backstage. Backstage. ¿O camerino? Backstage. 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 En el Backstage. Estamos en el Backstage. Bueno, amigos. Y les voy a decir que vienen unas personas aquí con nosotros. Van a estar aquí presentándote también con nosotros. Nos van a hacer un gran favor aquí. Es que ya me lo puedo meter la misma emoción porque ya saliste en el video. ¡Pepito, déjame ver que está chilo! ¡No, espérame! ¡Era! 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 Amigos, vienen unas personas... ¿De dónde vienen, Cristian, güey? ¿Eh? ¿De dónde vienen estos amigos? ¿De los cinco minutos? Uno de ellos viene del anexo. Sí, no, no. ¿Cómo es el anexo? Así, mi chico. Aunque no dejaban salir el anexo, se por hoy llegó tarde. ¡Toma, no, güey! Hazte para acá para que no salgas en la toma, güey. ¡Oye, no! ¡Oye, güey! Ya acabé de salir con utilidad. Amigos, a ver, ¿cómo la acomodan? Ay, güey, espérate. Voy a cortar para acomodar la cámara. Amigos, pues, bueno. La niña de haber picado a grabar. Ya ven cómo son de maldosos. Sí, se grabaron. Amigos, son unas personas muy especiales para nosotros. Personas que, pues, a ustedes les gusta, eh... Pues... ¿Sí les gusta o no? Vernos con ellos. Pues sí. Hay uno que otro que nos pone. ¿Para qué se juntan con ellos? ¿Se van a hacer igual que ellos? Sí. ¡Ven, no digan! No agarren sus manos. No agarren sus manos. Se van a escuchar. Se van a escuchar. Tú también engañas. Ahí va. Amigos, le vamos a presentar a estas personas que... No, güey. Que siguen hablando, güey. Tomate, ¿no tiene en serio? No, güey. ¡Rasita! Pues, acá anda el... ¡Eh! 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 ¡Eh, Pepito! ¡Hola! ¡Eh, Pepito! ¡Gracias por venir a te apoyar! ¡Sí! ¡Gracias por venir a te apoyar! ¡Y tenemos acá, de este lado, a los patajos! ¡Pantilla también! ¡Pantilla! 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 ¡No, tómalo! Mira, así como me dices tú a mí... ¿Cómo? Ah, no. Tú me dices... ¡Y la p***! ¡No, no, no! Esa es otra cosa. ¿Cómo se siente, Lelita, güey? ¿Cómo se siente ahorita de previo a participar aquí? Ahorita me siento con frío porque el clima está muy... Muy... Pero... A darle. Mejor... Mejor... ¿Cómo se sienten ustedes, carnales? ¿Cómo te sientes tú, Cristian, güey? Contento. ¿Cómo te ha cogido Monterrey? ¿Qué? ¿Cómo te ha cogido Monterrey? ¿Cómo te ha cogido Monterrey? Tomado, tomado. No, pues no hemos salido. Agarrados, agarrados. Ah, sí, porque no hemos ni salido del hotel, ¿no? Entonces... No, bien, güey, la neta. Un público bien chingó. Ya hemos venido antes, pero en esta ocasión. Es la primera vez. Ya había venido a dar show, mamón, güey. No, no, a dar show. ¡No, madre, güey! Pues ahí dile al Tomano y al Poncho y al Perpito que no te invitaban a ti. ¡Ah! ¡Anda! No, pues si has venido más este y se quedan más días. De hecho... De hecho... De hecho, nosotros... Sí nos hemos presentado en varios lados de Monterrey, pero nunca hemos tenido tampoco nosotros una presentación solos. Pero por eso escuché que andaban ahí queriendo una gira, ¿no? Entonces... No sé si la estoy cagando en dar la primicia. La neta, sí. La neta. Y los vamos a llevar de invitados especiales a unos lados. ¡Arre, arre, arre! ¿A dónde? ¡Arre, arre, arre, arre. ¡Papá! ¡Arre, arre, arre! Este vato no hace nada gratis. Ya están cobrando el pincón. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien pensado, Woody! ¡Arre, arre, arre, arre! ¿A dónde lo quieres llevar? ¡Arre, arre, 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 arre. A cualquier otra acción, si quieres, vamos a toda la gira, menos a... Ni a wolear, ni a wolear, ni a wolear. ¡No, sacamos pasaporte y los vamos a colgar a los dos... ¡A Tijuana! ¡A Tijuana sí vamos, a Tijuana! Es que allí en Reynosa, yo sigo ahí, una bronquilla pendiente. No manches. Dejó una mujer embarazada. No manches. Era la mujer. No, no. De hecho, vamos a ganarles a ellos a Reynosa. Vamos, primero, vamos, primero. Eh, por eso, pero hay mucha gente también que viene a Reynosa a verlos. Sí, 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 sí. También me dijeron. Sí, viene a mucha casa. ¿Reynosa cuánto está de aquí? Cerca de cuatro horas. No, mentiroso. Se tira el cochil. ¿Cuántas horas? Tres, tres horas. No. Tres horas. Dos horas y media. Pero ya, ya con parada. Ya sí te vienen presidiendo dos horas. Ay, no, manches. Prende la pata. No, pero la neta, muchas gracias por la invitación, chicos. Ya saben que nos apoyamos. En todo, amigo. ¿Va que sí? Sí. Noel viene bien seguro que la gente no nos va a puchar con la playera de Tigres. No, pero... Aquí, aquí en Monterrey, ¿a quién le va más? ¿A Tigres o a Rayados? Sí, a Rayados. ¿A los dos? ¿Tú a quién le va a Tigres o a Rayados? Yo siento que hay más Tigres. ¿Tú qué eres? Ya sé, lo de mi tío. Politenis. Un niño. Güey. La gente que mira los videos míos ya sabe que le voy a Tigres. Pero imagínate que nos sigan pura gente que le va a Rayados, güey. O ni modo, que me tiren tomate. No, pero aquí en Monterrey hay pura recita chida, güey. Aquí está Rayados. Rayados le ganó a Messi. No, no hay Rayados. Eh, Rayados le ganó a Messi. Eh, espérate, espérate. Porque el equipo de Messi ni juega. Messi, si mires este video, no es que nos estemos burlando de ustedes, eh. Eh, Messi. Entonces, con todo respeto, el comentario que hizo. No creo que mires este video, Messi. No, pero su esposa sí, ¿me sigue en Instagram? Capaz de algún sobrinito. Eh. Ay, que rombo de eso. No, de verdad, güey, si me sigue en Instagram. Mira, guacha. A ver, no te crees, no te crees. No, no te crees, esposa. La esposa de Messi lo sigue. Dice. Puede ser que algún, algún sobrinito de... Mira. Yo con que me siga su seguridad, soy feliz. No, no te alcanza. Ah, que me siga su seguridad. Su cebolla. Guacha, mira. A ver si es cierto. Ah, no, 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 mentira, no me sigue. Pero ese no es, güey, ese tiene 8 seguidores. Era una cuenta fea, hija. Era, era, era paz. Era paz. Me dijo la esposa de Messi, me gusta mucho, depositame en esta cuenta 850.000 euros. Yo le deposité 550 pesos, me pidió pagar un Uber, güey. Pero la morra de Messi no anda pidiendo préstamo. Qué difícil, a lo mejor tenía puras tarjetas. La de esta sí me estafara, güey. Pero tú, güey, tú depositaste 10.000 pesos para un Toyota Honda. Y tú para una morra, hermano. Ayer me enteré que no había marca Toyota Honda. ¿Nosotros qué casa tenemos? Yo tengo un Honda Chevy. ¿Un Honda Chevy? ¿Un Honda Chevy? ¿Cómo lo ves? ¿Y tú? No, yo no, yo no tengo nada. No, yo no tengo nada. Puro patrocinio, todo eso que yo... ¡Ah, mencióncita! Pura mención. Es algo que la aprendí acá, chiquitín. De hecho, queremos agradecer a nuestro patrocinador de 7MessWear que nos vistió el día de hoy. ¿7MessWear? ¿Ya son nosotros? No, no, son patillas. No, no, son patillas. Son esa mencióncita. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué esperan ahorita antes de entrar al show? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? Yo, yo, mira. ¿En serio, por favor? ¿Por qué se mueve? En serio, yo en lo personal siento mucho nervio. ¿Te entró? Mucho nervio. Me entró. Pérame, 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 no, no. Ya, bien, bien, bien. Yo siento mucho nervio, güey, porque me siento nervioso por ya comenzar el show. Pero no se sienten en casa. Pero me siento con una paz porque siento que estoy en casa, güey. La neta, la neta, machi, güey. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Ah, qué la chica! Ahora sí. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo me siento extraño porque siento que estoy en la rima, porque no tengo que ver. ¿Eh? Sí, la neta, ¿no? Diciendo yo así. No, yo la neta, siento queriendo comprar una casa en Monterrey. Ey, yo ya compré dos casas, güey. No. De Barbie. Es la que compran el Chapinqui, güey. ¿Eh? ¿Eh? ¿Praten el Chapinqui, güey? Ah, es cierto, es cierto. ¿Praten el Chapinqui? ¿Trasita? ¿Cuánto te imaginas? Es un decir, ¿cuánto te imaginarías gastar para una casa en Monterrey? Y yo te digo, ¿en qué locación? En loc... Sí. Yo te digo, en cualquier locación, ¿dónde...? Unos ochenta mil pesos. ¡Ochenta mil! ¡Eh, güey! No, no, dame, dame la suma. Están diciendo, ¿cómo me siento? Porque estoy aquí y acá, pero ustedes nunca se están acordando de Dios. Ustedes no le están dando gracias a Dios. ¡Ay, güey! ¡Buenches, no te claves! ¡Buenches, no te claves! ¡Buenches, ya nos amamos ahorita, güey! Una oración. A ver, dé una oración, güey. ¡Buenches, me dice una oración, amigos! Acá, pero aún no agarraron la mano. A ver, ¿qué agarraron la mano? ¡Buenches, amigos! ¡Eh! ¡Holy! Es poli, te poli. ¿Traí lo de Natanael Canava? ¡Ah! ¡Jesucristo! Una oración, una oración. ¡El diamantado! ¡Ah, guay! ¡Ah, guay! ¿Ven a ver que voy a quitar la gorra? ¡Ah, guay! ¡Ah, guay! ¡Ah, guay! ¡No te mato acá porque no tengo que escuchar mi oración y quiero que la gente se la prenda! ¡Vamos a cerrar los ojos! ¡Pero vamos a cerrar! ¡Eh! ¡Eh, chicas! ¡Chicas! ¡Vamos a hacer oración antes de entrar! ¡Ah, una disculpa! ¡Ah, una disculpa! ¡Cabeza abajo! ¡Tú normal, no! ¿Cierren las aguas? Este... Te quiero dar gracias a Dios, yo y todos mis amigos, por este bonito proyecto que les has puesto. Espero que nos vaya de maravilla y que nos sigas abriendo las puertas como tú solo lo has sabido hacer, señor. Este, muchas gracias porque sabes que esto lo hacemos por nuestra familia, por el pan de cada día, por una caguamilla. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No, pues yo también lo hago por eso y no te haces. Pero, pero muchas gracias, señor. Y esperamos nos den la fuerza para que salga todo bien y que todos nosotros sigamos teniendo mucho éxito, a lo mejor en corto o largo plazo. Amén. ¡Ahh! 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 ¡Muchas gracias! ¡No escuchaste que le acabó a minta y todo eso! ¡No, pero sin seriedad! ¡No, la recuperó! ¡La recuperó! ¡No, si no, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, eso es cierto! ¡No, eso es cierto! Espero que ya se sienten más... ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Están haciendo diferente, güey! Aquí en cámara quiero darle las gracias a nuestro amigo de la granja Y pues a todas las personas que están detrás de Porque pues en pantalla pues únicamente La mayor parte de los videos se mira con nada más ustedes Ah pues los que salen vean Sí, sí, pero Detrás de ustedes hay más gente pues Y que nos han recibido de una manera Entonces queremos darle las gracias En esta ocasión le hicimos la invitación Y se jalaron, la neta Muchísimas gracias, un aplauso de la hermosa Saben que estamos bien también con lo que ocupen Se nos nos jengan por la casa Dile ni neta que no quiere decir a Reynosa Rosita pues vámonos para afuera Porque ya está Yaneth y la lugo Y traen un cagadero con la gente Así que quédense, diviértense Y siganme en este buen video Vamos, vamos contigo María Julia Amigos, qué onda Estamos a dos horas De comenzar este gran show Ya estamos aquí ahorita Estamos nerviosos, amigos Pues tenemos ahorita que salir Con la gentita que está acá afuera Con lo que están esperando, plebes En la fila, pues queremos ir a grabarles Un videíto, amigos, allá afuera Dinámicas y todo ese rayo, pues para ver La gente de Monterrey aquí dice que tiene una alivianada Y que es muy querendona la gente de Monterrey Y antes de que empiecen a estar De que ya se creen cevichurros Que ya se creen esto, no, plebes No, el Josie nos pidió El paro de que hiciéramos desmadre Con la racita de Monterrey ¿Y quiénes somos para decirles que no? Nadie, entonces allá vamos, miren Ayúdame, traemos megáfono Así de gente, por favor, a la fila Vamos a decirles, el que no se forme Se va a ir de aquí No, mentira, vamos a regalar unos posters A quien conteste unas preguntas que traigo aquí A los que son fans Verdaderos fans, se van a notar Todos son verdaderos fans, pero mucha gente, la verdad Pues se le puede ir el rollo de las preguntas Que se les olvide porque digan, ah, se me olvidó la pregunta De qué se trata o qué Bueno, amigos, pues entonces Estamos a punto de salir, vamos Vamos a ir ahorita, vamos a grabarles Cómo está la fila Aquí, y creo que es poquita fila todavía No se ha llegado la gente Literalmente Es una poquita de la mucha gente que falta por llegar Aquí ya estamos, miren Aquí viene la gente, aquí está la gente Aquí están todos Amigos, ahorita vamos a comenzar A la gente de Monterrey le encanta salir A la gente de Monterrey le encanta el pedo, ¿sí o no? Sí Estamos aquí afuera Si no se forman bien, no van a estar No es cierto No es mentira, no, bueno, sí Sí, porque la seguridad lo van a sacar ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿A quién viene el violón? ¿A quién? Feliz churro, Feliz churro A la mujer No, ya no, 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 ya no, no No, 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 no No, hombre, también También Feliz churro, Feliz churro, Feliz churro A ver, no se escucha Yo les iba a regalar unos postes, pero no les voy a dar nada. No quieren gritar. No, ya empezaron de huevones otra vez. A ver, ¿quién se sabe la canción original de Cevichu? A ver, vamos a empezar a cantarla nosotros primero. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a cantar ese pedacito de nosotros y ustedes van a continuar. A ver, a ver, si es cierto que se sale la canción, ¿verdad? Sí. Que la gente debe ser. Sí, pero yo siento que nos vamos a besar. A falta del micrófono tenemos esto. A ver, buena. No, wey, no, no, no. A ver, a ver, la lúmula que sabe. Necesitamos elegir a uno. Es cierto, ¿verdad? A uno porque ese uno... A cantar la canción, a ver. Se va a llevar el poste. Ah, sí, es cierto. Ya traigo la falda de Cevichu, me traigo corriendo hasta todos lados y nadie invita. Ay, me chiflo. Cállate porque no les voy a enojar. Ay, me chiflo. Novia. ¿Cómo se dice? Irrespetuoso. Oye, oye, espérate. ¿Qué me chifló? Lugo, Lugo. A ver, otra vez. Lugo, Lugo. Ahí está. Mamacita. Ay, me dijo mamacita. Ay, no, ya me molé yo aquí. Ay, ¿ves? Yo quiero que alguien de ustedes me enseñe, me enseñe cómo se baila aquí en Montenegro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿He visto como que hacen algo así? A ver. Quiero que... Nosotros ahí bailamos así. A ver, ven. Venga, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá. No, 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 no. No, mi vieja la dejé en la casa. A ver, a ver. Vieja de él. Regáñalo. Lugo, vamos a ver cómo bailan aquí en Monterrey. Vamos a ver cómo baila la gente aquí en Monterrey y nos va a enseñar aquí el muchacho. A ver, ¿quién más quiere venir a la casa con nosotros? A ver. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡Ey! 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 No, no, no. Ayúdenme a elegir ustedes quién bailó mejor. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Acá está otro de esos. A ver, vete, vete, vete. No, no quiere. A ver, plebes. ¿Quién bailó mejor? Otra vez, otra vez. Nosotros le daban desmadre. ¡Ey! 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 A ver, Janet, a ver que te enseñen a ti Janet. A ver, Janet, a ver que te enseñen a ti Janet. A ver, el participante número uno. La número dos. ¡Ey! 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 ¡Ya estamos! ¡Ey! Participante número dos. ¡Ey! ¡Ey! ¡El uno se llevó el poste! ¡El que me chifla! ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Vámonos! Ahorita venimos a preguntarles a todos ustedes. ¿Qué tan fans son de Cevichurro Show? ¡Ey! ¡Mira! ¡A callar! Se la saben. A ver, Lugo, pregúntenles a la gente que se va a dar un poste de ortografía por los Cevichurros. La pregunta. ¿Cuál fue el primer carro de Cevichurro Show? ¡Ey! 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 ¡Esto sí! ¡No! ¡Yo no sabía! ¡Es que yo no sé quiénes son! ¡Yo no sé qué hago aquí! ¡No, hombre! ¡Mija! ¡Bueno! ¡Otra pregunta, Lugo! ¡Esa! ¡En serio! ¡Lugo! ¡Lugo! ¡Mi esposo te ama! ¡Ay! ¡Aquí como hay personas liberales! ¡Jajaja! Bueno, amigos. ¿Qué les pareció a los Cevichurros? A ver. ¡Aquí! ¡Haz! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Excom! ¡Aquí! 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 ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! No son plebes, o sea que... No, no, espérate, espérate, espérate. A ver, pero si no gritan, no voy. Ya me creen, grito, mamá. A ver, busquen la pregunta, porque Lugo es el olvidón. A ver, Lugo, ándale, aquí viene la buena, la perrona. ¿Cuál es la perrona? Pregúntale. No la voy a preguntar. Plebes, lo que pasa es que el chicharo a veces falla. El chicharo falla y nos hablan. A ver, una, dos, tres. Sí. No, no importa, seguimos grabando. Cántelo, cántelo, cántelo. No, no. Yo necesito que canten, todo comprendo lo que sí. A ver, a ver. A ver, a ver, bueno, que tal, te voy a la oportunidad. Es que se le olvidó. A ver. Se le olvidó. También el chicharo no le avisó bien a la ciudad. Sí, es que el chicharo no le avisó a la ciudad. Sí, es que el chicharo no le avisó a la ciudad. A ver. ¿Y cómo nacemos? A ver. Bueno, amigas. La verdad, estamos muy contentos de tenernos aquí en Monterrey. La verdad, qué bonito el apoyo de toda la gente. Qué bonito, la verdad, el apoyo de toda esta gente bien hermosa, de verdad. Nos queremos un gran bonito. Pues Ludo, a ver tú. Se lo voy a dar, nomás. Porque fue la única que me siguió el rollo. La hermosa vengo bien. ¿Qué? Vengo de Tamaulipas, a ver. ¡Cándole! Yo también vengo de Tamaulipas. A ver. A ver, a ver. Y amigos, estamos a poquito para que entren a ver el show de quién? ¡Seguera Show! ¡Seguera Show! ¡Seguera Show! ¿Qué es? ¡Seguera Show! ¡Ay no, mira, mira! Esta, que regálame uno dice, ¡gánatelo! A ver, la marca para que veas. A ver, tengo el tono. Queremos que la cante. Ah, sí la sé. A ver, pues. Somos Cevichurros Show, dos y dos y dando flow. Somos Cevichurros Flow, mantenemos el tembo. ¿Qué más? Cevichurros. ¿Y qué más? Cevichurros. Cevichurros. ¡Eh! ¡Eh! Cevichurros. ¡Eh! A ver. La traigo hasta de tono, de celular también. A ver, márquenle. Márquenle. Que me marque. Y da güey, neta que si trae de tono la pincha canción güey, le doy un beso. ¡Me caso! Le das el póster, güey. Le doy el póster. A ver. Márquenle. ¿Quién la va a marcar? La va a marcar acá. Ey, yo creo que esta madre fue planeada, ¿verdad? No. No se espían y sabían lo que iban a hacer. A ver. ¿Ya me voy a acercar? Está temblando un poquito. Sí. Porque ya lo quería, ¿eh? No, es que traumas a la señora, luego tú también. Sí, mira. Yo la traigo todos. Todos. El día, miren. Somos el bichurro yo. No estamos tirando flow. Somos el bichurro yo. Que se me hace el demo. Que estamos cuero, la gente tirando. Eso no importa. Nanel, ¿cómo sabes? Y yo me la sé. Yo estaba mirando, miren, que aquí trae unos detallitos. Mira, qué padre la gente que reciba a los cebichurros, miren. Con esos arreglitos amoritos, miren. Ah, a ver. Sí, sí, sí. Se ven de una línea. Ah, qué perro. Bueno, no soy querendona. Sí, la verdad. Es un público bien hermoso. Los amamos un montón. Y los cebichurros, amigos, están esperándolos con ansios que hayan antes de ustedes dentro. Ay, no, qué emoción. ¿Qué me falta? Me faltan dos preguntas. Me faltan dos preguntas. Ya no se me olvidó las preguntas y ya no hay alguna pregunta. A ver. ¿Ustedes se acuerdan cuando estos dos muchachos locos se robaron algo y nos quedaron meter una chinga? El Uber era el campeón. A ver. Sí, no. Sí, no. ¿Cuál era el campeón? No. Una de las dos delité. No. Es que no. Es que sí pasó. ¿Sí? ¿Pasó? ¿Fue? Sí, pero también fue el Uber. Sí, pero también fue el Uber. ¿Te lo damos? Claro que no. ¿Te lo damos? Mira. Ahí está, mira. ¿Qué dice? De bichurros. Para que vean. De bichurros. Wey. Tráete todos los plebes, wey. ¿Qué está? Wey. Y le está cicatrizando. O sea, lo acaba de hacer. O sea, tiene como un mes y medio. ¿Qué? Plebes. Wey. O sea, mira. Te pudo un chinito porque te toqué. Vean. Es. Es. Espérate. No, mira, no. Ay, no me dejen. Anda descachado porque la novela ya está. Ay, no. Me falta una gente bonita. A ver. Me falta una gente bonita. La gente fea. La gente bonita. La hermosa. La hermosa. Vamos a una gente bonita. Que bonita, no. Qué bonita. Amigos. Necesito un desmarse ya para meterme. No quiero que todos estén gritando. Quiero que todos escuchen, que lleguen hasta Culiacán que vienen a ver a los. ¡Semi Churras Club! ¿A quién? ¡Semi Churras Club! ¡Venga, uno, dos! ¡Sí! Amigos, nosotros ya nos vamos a retirar. Muchísimas gracias. Nos esperamos allá adentro para que disfruten de este show on tropeo. Así que, ahorita nos vemos en un próximo video. Querido padre, queremos agradecerte más que nada por la vida. Gracias, Señor, por permitirnos estar en un evento más juntos. Y, sobre todo, que todo fluya bien, mi Señor. No permitas que nunca haya envidias, ni pleitos, ni malentendidos entre nosotros y que todo siga fluyendo de la misma manera e incluso mucho mejor como hasta hoy. Gracias, Padre, por toda la gente que hoy día se ha dado cita para estar aquí. Gracias por absolutamente todo, Señor. Te agradecemos por nuestros hijos que están en casa. Gracias, Señor, por permitirnos vivir toda esta experiencia. Padre, hágase tu voluntad y que esta noche salga todo bien. Dejamos todo en tus manos y entregamos tu corazón y nuestro cuerpo también. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, dejamos todo en tus manos. Y, mi Señor, nos arrodillamos ante ti para decirte nuevamente gracias. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Amén.